¡SANFIRE! Creepypasta. Resident Evil 4. ¿Acaso podrás encontrarme? Todo ocurrió tan repentinamente. Toda esta experiencia me marcará de por vida. Creo que nunca lo podré arrancar de mi ser. ¿Como una versión incompleta me pudo hacer esto? ¿Por qué cambiaron todo sin previo aviso? ¿Todo esto tiene algo que ver? Nada tenía sentido. Aunque ya haya pasado varios días, aún puedo escucharlo por las noches mientras duermo, siento que está debajo de mi cama, o que está subiendo y bajando las escaleras, esperando el momento oportuno para atacar. Siento que esta maldición que tengo nunca podrá deshacerse y tendré que vivir con esto hasta el fin de mis días. Todo ocurrió una noche recordando y viendo vídeos de algunos videojuegos que yo jugaba de niño, acordándome de la buena infancia que tuve alguna vez. Me llegaban y llegaban recuerdos de cuando no tenía que preocuparme de nada, y solo era jugar con mi flamante consola, la PlayStation 2. Veía algunos gameplays de esas épocas doradas, cuando esa consola era lo que todo niño quería en su momento de salida, sobre todo, por los grandes juegos que hubo y salieron a lo largo de la vida de la consola. Pero hubo un juego que lo disfruté bastante, y que tuve la suerte de poder probarlo. Resident Evil 4, fue uno de los juegos de los que me llevo de la mano a los Survival Horrors. Al ver esas épocas donde yo me la pasaba jugando una y otra vez, este juego solo era sublime para mi, además que placentero disfrutar de una tarde llena de diversión, jugando esta obra maestra del terror. Pero todo tiene su final. Con el tiempo me olvidé de este título, y ya parecía que había perdido las ganas de jugar de nuevo como aquellos años. Pero esta vez fue diferente. Esta noche quise ver de nuevo esto. Sentí la nostalgia y me dio la impresión de volver a probarlo. Pero a lo largo de lo que iba buscando este juego, vi una noticia. Algo de lo que me llamó completamente la atención. Algo que no podía creerlo. Me había topado con la noticia que había una beta de Resident Evil 4 que se había cambiado completamente. La curiosidad me absorbía por dentro, y decidí ver más a fondo acerca de la beta de este juego. Al parecer, este juego tuvo una versión beta que iba a seguir la temática de los títulos antiguos, iba a ser más dedicado al terror, hasta posiblemente otra historia muy distinta y más oscura que la historia que todos conocemos en el juego oficial. Eso me sorprendió bastante. ¿Por qué cancelar algo tan majestuoso que podía igualmente marcar historia? ¿Por qué se detuvo todo esto? Esas preguntas no me dejaban tranquilo. Yo por todos los medios quise ver dónde podía conseguir la beta. Yo quería probar el prototipo que nunca se pudo lanzar al público. Tengo que admitirlo, fue difícil. Parecía que nunca podría encontrar esta beta. Decidí sumergirme en lo profundo del iceberg para saber qué podía hacer. Afortunadamente, en un foro de videojuegos desconocido, vi la noticia de justo la beta de Resident Evil 4. Había una conversación donde estaban hablando en algo de lo que parecía ruso. Se podía ver, ya que había un link que mandaba a una página. Yo al traducir la conversación, pude ver que estaban hablando de la beta del juego. Lo que me parecía extraño era lo que estaban hablando. Ahora no me puedo acordar lo que hablaban, pero claramente me acuerdo una parte de uno de ellos que dijo al final de la conversación. ¿Qué pasa, por qué me mandas esto? ¿Qué mierda, estás loco de remate? Oye, cambio de ideas, ya no lo quiero, tengo miedo que esto perjudique a mi computadora. Luego de ese mensaje, estaba el dicho link que me llevaba a la página. Yo no perdí el tiempo y ingresé ahí. Poco a poco me estaba dando cuenta que al entrar a esa página me estaban descargando un archivo que tenía que ver justo con esa beta. Cualquiera de seguro lo hubiera eliminado pero mientras más avanzaba la noche, más quería saber qué era lo que había. Luego de seguir las instrucciones de cómo descargarlo y instalarlo en mi PC, ya estaba todo listo. Así fue como ejecute el juego. Ya entrado en el juego, el menú se podía ver algo de mala calidad. Solo el botón de opciones y de iniciar partida aparecían aquí, que más podía esperar era una beta, por lo cual podían faltar cosas, eso pensaba. Le di en iniciar partida. El juego inició de golpe, no hubo cinemáticas o algo en especial, simplemente no apareció nada. León estaba como en un tipo de mansión o eso parecía. Empecé a moverme por el lugar en busca de lo que tenía que hacer, ya que ni siquiera sabía cuál era el objetivo. Tengo que admitir que esto me daba un poco de miedo, no había música y lo único que se escuchaba eran los pasos de León, que cada vez se hacía más pesados. Luego de un buen rato investigando esta rara versión de Resident Evil, llegué a una zona donde un extraño fantasma salió de lo que parecía un cuadro y empezó a atacarme. No sabía por qué, pero los controles ya no respondía. León solo se quedó parado en frente de él. Podía ver que mientras más avanzaba a los minutos la escena se volvía cada vez más macabra y perturbadora. Podía escuchar como unos sonidos raros de fondo que venían del juego, además que sentía como si en mi casa alguien en la oscuridad me vigilaba y yo no tenía las agallas para pararme y ver de qué se trataba, por el gran miedo que tenía. Ya pasado un tiempo, León había muerto. Pensé que me iba a salir la pantalla de fin del juego o algo por el estilo. Pero me salió una escena bien horrible, no se podía entender lo que era. Parecía una película en blanco y negro, donde apreciaba cosas inexplicables que con palabras no podía describir. Mutilaciones, torturas, muertes, acompañado de un horrible sonido de fondo que me dejaba atónito y que acompañaba de forma horrible la situación casi perfectamente. El juego se cerró abruptamente y sin previo aviso. Yo pensé que todo ya estaba hecho, esto era la beta del juego. Así que me alivié del gran susto que me había llevado. Pero recién comenzaba el juego. Escuché una voz que me llamaba por mi nombre que provenía de mi cuarto. Yo cauteloso fui subiendo las escaleras, a pesar que mi corazón estaba palpitando a mil por hora y algo me decía que no debería subir. Ya estaba en mi cuarto pero no había nada, pensé que mi cabeza me había jugado una mala pasada. Pero fue cuando en medio de la oscuridad, escuché una voz que me dijo. Cuidado, el juego recién comienza. ¿Acaso podrás encontrarme? Atrátame si puedes. Yo rápidamente me volteé pero no había nadie. Perdí el control de la situación y me fui corriendo a la salida de mi casa, pero algo sorprendente pasó, no estaba el pistillo. Yo no supe qué hacer. Al mirar la pared de mi casa, pude notar un mensaje con algo que parecía tinta roja o sangre, pero el mensaje decía. Yo decido cuando te vas, termina el juego y podrás irte. Estaba paralizado. Fue cuando en la sala de mi casa, pude ver una mujer que parecía que estaba comiendo carne y ir llorando al mismo tiempo en un rincón. Me iba acercando y acercando más a ella. Ya cuando estaba muy cerca le toqué el hombro. Ella solo se dio la vuelta y me dijo. Cuidado te está observando, está atrás de ti. Me volteaba lentamente para ver que había, pero no estaba ninguna persona. Yo me quedé aliviado, pero cuando volví a ver a la mujer, ella de la nada apareció parada. Quedé en shock completamente, lo que estaba comiendo era carne humana, esa cosa no parecía un humano, tenía la mandíbula salida y unos ojos que me daban horror. Ella con la boca completamente empapada de sangre empezó a escribir un mensaje en la pared. Está escondido por ahí, puede estar en cualquier sitio, encontrarlo es la única salida, recuerda lo que vistes en tu travesía. Una vez leí el mensaje, ella empezó a llorar. Decidí largarme de la sala, necesitaba resolver ese acertijo para poder terminar con esto. Pero una vez que me alejé bastante, ella fue corriendo hacia a mí, creo que quería matarme. Empecé a correr sin rumbo, hasta que tuve la idea de esconderme en el sótano que tenía, a pesar que sabría que ya no habría escapatoria, lo hice porque no quería perder la vida. Vi que esa cosa cada vez se acercaba más y más a mí, así que sin perder el tiempo cerré rápidamente la puerta con seguro. Esa criatura empezó a golpear repetidas veces la puerta, hasta que hubo un momento en el que no se pudo oír nada, y solo se escuchó absolutamente el silencio. Me di un gran susto, pude ver a un hombre con unos ojos altones con un montón de mordidas en todo su rostro, parecía un zombi. Una vez que lo había encontrado, él me dijo con una voz muy aterradora, Felicidades, pudiste encontrarme. Eres uno de los pocos que logran este cometido, considerate afortunado, ya que muchos lo intentaron pero pocos lo lograron. Ahora creo que ya sabes por qué esta versión nunca salió a la luz, no es porque querían recrear todo de nuevo, sino era porque yo los atormentaría. Quisieron borrar todo rastro de la versión y de mí, pero no contaron que hubieron algunos que pudieron salvar lo que quedó. Si dices algo de esto, lastimosamente, tendré que asesimarte. Cuidado con decir algo. Creo que debería encargarme que no digas nada, estarás maldito de por vida. Él se estaba acercando a mí cada vez más y más, mientras más se acercaba a mí lo único que sentía era que mi corazón estaba a punto de estallar. Cuando ya estaba muy cerca mío, sentí un gran dolor en mi pecho, y sentía como si me desvanecía en el piso. No sé cómo, pero pude despertar en ese lugar. No había nadie, parecía que todo ya había terminado. Salí del sótano, y vi el grandioso amanecer. Vi toda mi casa y parecía que estaba normal, nada de las anomalías que tenía en esa noche muy sombría. Estaba tan feliz de estar vivo por la horrible experiencia que había pasado. Aunque, no sé cómo pasó todo esto, lo único que importaba es que seguía con vida. Contemplé el amanecer una vez más y me quedé ahí mucho tiempo, era lo único que quería ver luego de presenciar todas las atrocidades que tuve que soportar. Aunque siento que por fin todo ha acabado, sé que él aún me vigila. Sé que él me atormenta todas las noches. Aún no sé qué hacer con esta maldición que aún tengo en mí, pero creo que tendré que superarlo. Ahora ya sé por qué nunca salió esa versión de Resident Evil 4. Es mejor que nadie sepa de esto, ya que no quiero que pasen por lo mismo. Tengo que ser fuerte y sé que saldré de esta. Yo tengo fe. Él volverá a aparecer. Podré soportar todo esto. Sé que lo lograré. Sé que él no ganará esta pelea. He perdido mucho rato en el primer nivel, haciendo el tonto siendo lento y no me di cuenta enseguida. Ya no soy ningún novato, he podido crecer y ahora lo afronto porque el tiempo es una cuenta regresiva. Debes de ponerte cascos y coger ese control remoto. Toma asiento, experimenta la partida. Espero que sea divertida porque aquí se juega con mi vida. Mira. Jugador 1, nivel 2, me ves con tres mujeres a mi alrededor. Cuatro minutos para darte solamente lo mejor. Tú ponle cinco estrellas a mi videojuego. Jugador 1, nivel 2, me ves con tres mujeres a mi alrededor. Cuatro minutos para darte solamente lo mejor. Tú ponle cinco estrellas a mi videojuego. Jugador 1, nivel 2, me ves con tres mujeres a mi alrededor. Cuatro minutos para darte solamente lo mejor. Tú ponle cinco estrellas a mi videojuego. Jugador 1, nivel 2, me ves con tres mujeres a mi alrededor. Cuatro minutos para darte solamente lo mejor. Tú ponle cinco estrellas a mi videojuego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!